Y pasadas las 2 de la tarde, el presidente Javier Milley sobrevoló las zonas afectadas de la provincia de Córdoba. Ya 43.000 hectáreas fueron afectadas, prácticamente arrasadas por el incendio. Y ahí lo vemos al presidente Javier Milley, acompañado del gobernador Sallora, acompañado también de Karina Milley. Estuvieron presentes Patricia Bullrich, también el ministro Petri, ahí lo vemos saludando. Subieron todos juntos a este helicóptero, sobrevolaron parte de la zona afectada, se interiorizaron de alguna manera de lo que se necesita en el lugar, aunque la ayuda ya comenzó a llegar durante esta semana. Hermetismo total, la prensa no pudo acceder a donde llegó el avión presidencial. 14 y 45 horas llegó a la Escuela de Aviación Militar, que pertenece a la Fuerza Aérea Argentina. Una hora y 15 reunidos con el gobernador Martín Sallora en la Escuela de Aviación. Y desde ahí, en el avión presidencial, que hacía aproximadamente a las 10 de la mañana estaba postado en la Escuela de Aviación Militar, partieron rumbo a las zonas afectadas. Recorrieron Villa Verna, recorrieron Capilla del Monte, donde está el centro de operaciones. Y en ese lugar, una particularidad, se formaron el ejército y todos los bomberos y los que trabajan en el centro de operaciones, creyendo que el presidente iba a bajar al lugar, porque se pueden bajar los helicópteros, porque ya lo hizo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Bueno, se quedaron sin el apretón de manos, sobrevoló la zona y partió, no más, Javier Milei.